Respondió al diputado presidente Santiago Cris Miranda, o si planea hacerlo o si planea recibirlo para platicar. Pues que platique con el secretario de Gobernación, le voy a dar instrucciones. Con Adán. Adán Augusto, para que hable con él. Y como decía el general Mújica, hechos, no palabras. Ya se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional, la necesidad de que constitucionalmente, legalmente, ayude la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina para seguir garantizando la paz, atendiendo los problemas de seguridad pública. Y con todo respeto, el diputado Cris, sus compañeros, diputados y senadores, no han ayudado en este propósito. Se les olvidó de que ellos utilizaban al Ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución. Y entonces no hablaban. Y ahora que estamos planteando que de acuerdo a una reforma constitucional se pueda contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ellos actúan de manera facciosa, incluso hasta irracional, de manera contradictoria. Todo por la politiquería y por los intereses que defienden, intereses de minorías, intereses de corruptos. ¿Por qué no hacer a un lado esas diferencias que tenemos y que las vamos a seguir teniendo? Porque no podemos pensar igual. Así es la democracia. Tiene que haber pluralidad, no puede haber pensamiento único. Bueno, sí, pero hay cuestiones en las que no se puede hacer politiquería. ¿Cómo utilizar el asunto de la seguridad pública con propósitos politiqueros, electorales? Están mostrando el cobre. Y sí, que hable con Adán y ahí está la Secretaría de Gobernación. Pero nosotros no vamos a... Dice que si se reúne con usted sabrá respetar su... No, no, eso ya lo sé, porque yo lo respeto a él. Si no se trata de eso, se trata de no estar haciendo publicidad. Allá anda, en Europa, el presidente del PAN acusándome del Parlamento Europeo.